En San Francisco de Macorís, los organismos del Estado sostuvieron una reunión para coordinar los trabajos del operativo Navidad Segura en esa zona del país. El encuentro fue encabezado por el gobernador provincial, Luis Francisco Núñez, quien expresó que la seguridad ciudadana y la prevención de accidentes es su objetivo fundamental. Hay que prever que haya lo menos accidentes posible en la época navideña. Por eso hemos invitado a todas las instituciones que tienen que ver con la seguridad ciudadana para que desarrollemos todos los planes que sean necesarios para que haya lo menos accidentes posible en esta época navideña. Yo estaré dispuesto a empeñar mis hombres para el beneficio de la provincia. 23, 24, 25 la primera fase, 30, 31 y día primero en la segunda fase. Un total de 29 instituciones estarían trabajando en conjunto en el operativo desde el próximo día 23 cuando iniciará la campaña preventiva.